Buenos días viajeros, soy Winston Pablo Santos, gerente de la animación del Hotel Gran Palladium Punta Cana Resorts & Spa, uno de los cuatro hoteles que comprenden el Resorts que Gran Palladium Hotel Group tiene en Bávaro Punta Cana. Voy a acompañarlos en una aventura donde descubriremos este destino paradisiaco, como también el cuidado del medio ambiente y la apuesta por la sostenibilidad. ¿Me acompañan? Para disfrutar del paraíso no necesitas salir del hotel. En su playa podrás disfrutar de todo tipo de actividades acuáticas que necesites. ¿Quieres conocer uno de los tesoros escondidos de la República Dominicana? Un monumento natural situado entre nuestros dos hoteles, TRS Cap Cana Waterfronts y Marina Hotel y Gran Palladium Punta Cana Resorts & Spa. Estamos en Hoyo Claro, un lugar desconocido para la mayoría de turistas. Un cenote de agua dulce y cristalina repleta de vida. Ahora nos encontramos en el restaurante Capitan Cook. Un maravilloso lugar para disfrutar las increíbles vistas al mar mientras saboreas la gastronomía dominicana. En este viaje es imprescindible hacer una parada en la Basílica de Higüey. Sin duda, uno de los santuarios más concurridos del Caribe. En la Basílica se encuentra la imagen de la Antagracia, la cual fue la primera evangelizadora de América y el Nuevo Mundo. En Paradigm Hotel Group nos tomamos muy en serio la conservación de las playas de la República Dominicana. Por esto realizamos limpieza en todas las playas de nuestros hoteles, con lo que conseguimos dejarla más limpia y crear un ambiente más saludable. Lucas, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, bien. Cuéntanos, Lucas. Llevamos a cabo lo que son ciertas actividades para así poder corregir nuestro impacto provocado en lo que es nuestro ecosistema actualmente en la fauna marina. Con esto creamos lo que son actividades y acciones para así poder corregir y mitigar el daño provocado con el mismo, llevando así lo que son limpieza de playas en ella. Todo el personal de nuestros hoteles participa en esta iniciativa, conscientes de la importancia de la sostenibilidad de nuestro entorno. Ahora nos encontramos en la marina de Cap Cana. Es un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Es un puerto deportivo de primera línea, donde atracan yates privados de lujo y cruceros que visitan Punta Cana. Aquí podrás tomar un cóctel en alguno de sus elegantes bares. Podrás hacer compras en boutiques de alta gama y disfrutar de un paseo por la marina más moderna del Caribe. Si lo que buscas es alejarte en una playa tranquila con kilómetros de cocoteros, agua cristalina y un ambiente completamente relajante, debes visitar Playa Juanillo. Una playa que tan solo está a 8 kilómetros de TRS, Cap Cana, Waterfront y Marina Hotel. El lugar perfecto para hacer snorkel y descubrir la inmensa vida que coge el Caribe. Ha sido un viaje espectacular, ¿verdad? Para grabar en nuestra memoria esta jornada intensa, les recomendamos visitarnos y relajarse en nuestro Centropia Spa & Wellness, ubicado dentro del Resorts Punta Cana. Espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo y que le hayamos ayudado a entender la importancia de la sostenibilidad y el cuidado del entorno. Porque solo así podremos vivir el lujo de visitar la naturaleza de ensueño de la República Dominicana. ¡Gracias!